atacado por sujetos desconocidos en un sector de la zona 1. Al parecer los individuos intentaban despojarlo de una fuerte suma de dinero. Un ataque armado se registró en la 20 calle entre séptima y octava avenida de la zona 1 en la ciudad capital. Este ataque ha dejado como saldo al conductor de un pick-up con heridas de bala trasladado hacia un centro asistencial de la zona 10 capitalina por parte de los socorristas de los bomberos municipales. Para informarle que bomberos municipales fuimos alertados por varias personas que transitaban con sus vehículos sobre la séptima avenida y 20 calles de la zona 1 informando de una persona herida. A la llegada de los paramédicos localizan el pick-up Corinto con placas particulares 900FPH donde en el interior se localiza a William Adminia Ramírez de 35 años de edad. Esta persona con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego es trasladada hacia un centro asistencial ubicado en la zona 10 capitalina. De esta manera es como bomberos municipales realizan el traslado de esta persona con heridas de bala hacia un centro asistencial en la zona 10 capitalina. Según indicó el conductor de este pick-up él llevaba una fuerte cantidad de dinero a depositar a uno de los bancos del sistema cuando sujetos desconocidos se acercan al vehículo y le disparan en repetidas ocasiones.